Buenas tardes, soy la profesora Franci Hernández de Teatro de la Academia de Semillas, sede Ciudadena. Hoy queremos proponerles unas actividades para que realicen en casa, ya que no podemos realizar las clases presencialmente. La primera parte de la actividad consiste en un juego de roles en el cual ustedes harán el papel de hijos y sus hijos el papel de padres. Pueden implementarlo a través de las rutinas que realicen en sus hogares y también podemos hacer algunas variaciones. De pronto un juego de roles en el cual sus hijos sean doctores y ustedes los pacientes o al contrario, también puede ser muy llamativo para los niños. Eso fortalece la actividad teatral y fortalece todas las habilidades de vocalización, de improvisación. La segunda parte de la actividad que proponemos es la dramatización del cuento Blancanieves, el cual es conocido por todos. Adjuntaremos un libreto corto de esta historia para que ustedes la puedan trabajar en casa. La idea es que también le coloquemos de pronto manualidades para realizar coronitas o miremos un vestuario que de pronto sea adecuado, sea muy llamativo para los niños, de una manera muy divertida para que lo hagamos de una forma que ellos vean que estamos realizando un proceso serio y consciente. También para que ellos y ustedes puedan expresarse de una forma teatral. Agradecemos si pueden tomar un registro fotográfico o hacer un video de estas actividades que estamos proponiendo y hacerlas llegar a la cadena de semillas. Muchas gracias.